Pero el paro queda levantado, según los acuerdos hemos levantado un acta, que la tengo aquí conmigo, también hemos firmado con el directorio, el directorio ha autorizado, ha aprobado las medidas que estamos implementando y las condiciones, las nuevas condiciones se aplican a partir de las 00 horas en esta noche. Mayorista de Lima, en Santanita, exactamente en las instalaciones de EMSA y tal como ya lo habían adelantado, se ha llegado entonces a una tregua, se ha decidido que van a levantar los comerciantes el paro indefinido que habían empezado a acatar desde el 3 de agosto. Sin embargo, ya para estas horas de la noche, 7 y 16, hay una buena noticia y es que, como menciono, se ha levantado el paro. Además de haber llegado a algunos acuerdos, uno de ellos es que se va a eliminar el pago de 7 soles que se cobraba por tonelada y se va a pasar a cobrar 10 soles al salir del mercado con productos. Esto quiere decir que esto va a aplicarse para vehículos desabastecedores de mercadería. Sin embargo, para más información, vamos a conversar con Rosa Luisa Eventrecht, gerenta general de EMSA, y nos pueda brindar y ampliar la información. Buenas noches, bienvenida, exitosa, se llegó a una tregua y finalmente se levantó el paro porque en un inicio se había mencionado que solo era una suspensión por 7 días. Se ha levantado el paro. La buena noticia aquí es de que se levante el paro. También quiero resaltar que ha sido un trabajo en conjunto con los señores comerciantes, dirigentes, acreditados de todos los rubros del mercado mayorista. Es una buena noticia para el consumidor. Esto apertura una serie de opciones. Queremos dar la buena noticia y queremos indicarles que los esperamos. El mercado está abierto, las condiciones están dadas. Vengan al mercado mayorista. Entre los acuerdos que hemos llegado es subir de 7 soles a 8 soles por tonelada los camiones abastecedores, un sol a la tarifa por tonelada. Los camiones desabastecedores van a realizar un pago de 2 soles al momento de ingresar y un pago único independientemente de la carga que transporten de 10 soles al salir del mercado transportando. Esa es una tarifa que va a ser plana. Se mantiene vigente el incremento de tarifa de los 2 soles en vehículos menores que forma parte de un monto por los servicios que se presta en tanto en seguridad, iluminación, servicios de limpieza, etc. Esto es una muy buena noticia. Ha sido un trabajo arduo, de mucho trabajo articuladamente con ellos, en favor de las amas de casa y de las condiciones están dadas. Los vehículos no hay necesidad que se diriven a otros mercados, los recibimos. Este es el mercado mayorista, pueden venir. Ahora, también es importante precisar con cuántos de los giros o cuánto es el porcentaje de comerciantes que va a acatar este levantamiento de paro, si es que es en total, porque sabemos que también hay un grupo de comerciantes quienes fueron los que anunciaban este paro. Bueno, aquí tenemos representados más del 70% de los dirigentes de los diferentes rubros del mercado. Sí es cierto que puede ser que haya algunos que no deseen, pero las mesas de negociación y las conversaciones se han invitado a todos los dirigentes, han tenido la oportunidad de participar. Los invitamos también a nuestras mesas. No estamos restringiendo siempre y cuando, obviamente, haya las condiciones de respeto para que las conversaciones se puedan dar. Pero el paro queda levantado. Según los acuerdos, hemos levantado un acta, que la tengo aquí conmigo. También hemos firmado con el directorio, el directorio ha autorizado, aprobado las medidas que estamos implementando y las condiciones, las nuevas condiciones se aplican a partir de las 00 horas en esta noche. Muchas gracias. Entonces, se garantiza también el abastecimiento en este mercado, así como en los otros, ya que había este problema y algunas personas, algunos mercados estaban sufriendo este desabastecimiento de producto. Totalmente, se garantiza el abastecimiento de los productos, productos de calidad, productos que provienen directamente del productor. No hay ningún riesgo de desabastecimiento, no lo ha habido en ningún momento, como ya lo hemos reiterado en diferentes oportunidades. Entonces, pueden venir con toda tranquilidad. Las condiciones en seguridad también están dadas. Muchas gracias por este espacio. Compañeros, ahora también como habíamos mencionado, se encuentran acá los comerciantes quienes han firmado este acuerdo y están entonces en línea con esta decisión de levantar el... Su nombre, por favor, y a qué giro pertenecen. Yo soy la señora María Arias y represento al giro de Camote, pabellón A1. Han llegado a un acuerdo, ustedes están en diálogo constante con Emsa, coméntenos, por favor. Mire, señorita, después de varias conversaciones con el directorio de Emsa, hemos, y la mesa de trabajo, ya como cuatro o cinco días, hemos estado pendientes de la mayoría de varios giros acá que estamos presentes, porque nosotros somos elegidos por nuestros propios compañeros y somos acreditados por ellos y somos portavoces a la vez. Entonces, al llegar a esta negociación, porque, como le digo, ha sido una lucha muy extensa, entonces hemos llegado a buenos acuerdos. Y lo hemos hecho más para que... Acá no hay ganadores, señorita, acá no hay ganadores. Acá nosotros lo que queremos es que el público sea el ganador. Bueno, precisamente uno de los reclamos que tenían como comerciantes era el cobro de estos siete soles por tonelada que se efectuaba al momento de sacar los productos del mercado. Ahora ya han mencionado que se va a cobrar únicamente el pago de diez soles, sea el peso que sea. Esta era una de los reclamos más importantes que ustedes tenían. Sí, señorita, lo principal que nosotros de diferentes giros eran esos siete soles que lo quitaron. Y bueno, lo hemos logrado y ahora más que nunca invitamos a todo el público en general a que vengan aquí al gran mercado mayorista, van a tener productos frescos y baratos. Ese es lo único que le digo, señorita, y realmente compañeros de otros giros. Siempre le hemos invitado a ustedes y queremos que vengan y se acoplen a la mesa de trabajo. Así que deseamos que el resto de los giros estén presentes. Muchas gracias. Bien, compañeros, vamos a conversar también con otra representante de Los Comerciantes. Buenas noches, bienvenida exitosa. ¿A qué giro representa usted? Buenas noches, señorita. Represento a la ciudad del Giro de Limones, de Fabián A4 y unos cuantos de la B. Y le agradezco bastante que nos haya entrevistado porque nosotros no somos representados por ningún gremio. Cada uno somos independientes, delegados independientes, reconocidos. Y le agradezco bastante. Nuestra lucha fue quitar los siete soles y se ha logrado después de tantos días. Gracias a la señora gerenta que nos ha llevado a entender, a los señores del directorio. Muy bien, hemos firmado nuestro acta, para que vengan los compañeros a trabajar. Porque muchos compañeros, no habrían supuesto que ciertas personas que partían al gremio amenazaban con pagar tres mil soles la multa, con dos mil soles la multa, o sea, quisieron su puesto y no es así, es que yo les decía. Compañeros, trabajen, trabajen, porque el paro no no vaya a un agua. Siempre ha habido diálogo, señorita. Gracias a la señora gerenta, muy agradecido. Y vengan los señores, por favor, amas de casa, vengan. Soy domingo, ustedes saben muy bien que hay ofertas. Los productos son frescos y siempre va a haber, soy domingo la fe. Bien, compañeros, entonces, como hemos escuchado, ya se llegó a buen puerto, se ha levantado este paro. Ahora, no sé si desde Estudios Centrales, ustedes tengan alguna otra consulta para la gerenta de EMSA. Bueno, yo tengo una petición que nos retire el acuerdo adoptado y que nos explique un poco más cómo aplicaría esta tarifa plana de 10 soles, ya eliminando este cobro de 7 soles por tonelada, Evelyn. Sí, pues puede repetirme. Sí, a ver, voy a repetir nuevamente. Por derecho de ingreso con mayoristas, tarifa aplicada 8 soles por tonelada para camiones que ingresan con productos. Ingreso de camiones vacíos, 2 soles. Camiones desabastecedores, 10 soles. Se pagará la tarifa plana por carga al ingreso del Gran Mercado Mayorista de Lima. No hay un cobro por la carga que contiene, sino es una tarifa plana totalmente. Esto es aplicable a partir de las 00 horas. Estamos ultimando ya los detalles de los documentos para la aplicación a partir de las 00 horas del día. La variación entonces sería en que antes se cobraba 7 soles por tonelada de productos al momento de retirarlos del mercado. Ahora sea el peso que sea o la tonelada que sea, se va a cobrar únicamente 10 soles al momento de retirarlos, que era la queja de los comerciantes. Es correcto. Hemos hecho un análisis financiero para poder proponer estas medidas al directorio. Se ha logrado juntamente con los comerciantes, entendiendo la problemática, levantar, perdón, revisar nuestros cálculos. Y hoy por hoy llegamos a ese acuerdo que nos permite seguir avanzando. Muchas gracias. Y una pregunta más, Evelyn. Con ese dinero recaudado, ¿cuáles son los cambios o mejoras que va a tener el Gran Mercado Mayorista de Lima para los comerciantes y para los usuarios? Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Ya iniciamos, como lo hemos dicho, un proceso de mejora de pintado, marcado del plan vial al interno, el establecimiento de todas las medidas de seguridad, actualización de nuestras instalaciones para poder adecuarnos a la reglamentación de seguridad actual. Estamos modernizando nuestras instalaciones y todo eso va a repercutir, obviamente, en los clientes visitantes que vienen al Mercado Mayorista de Lima. Queremos un Mercado Mayorista de calidad, queremos un Mercado Mayorista modelo y creo que con el apoyo y vista de la forma de trabajo como hemos llevado estas mesas, largas mesas de trabajo, con los comerciantes estamos seguros que los vamos a lograr. Muchas gracias. Bien. Bien, Evelyn, gracias. Bien, compañeros, esta es la información, entonces, ya que tenemos desde Santanita, donde damos al menos una buena noticia para que las personas, además de casa, comerciantes, puedan acercarse ya desde la medianoche al Mercado Mayorista de Lima, donde ya entonces se ha garantizado el normal funcionamiento y se ha levantado este paro indefinido. Con ustedes se nos escucha. ¡Eh!